Se le dio una enoratoria, ahora sí que me quemó la niña. Ok, pues esto y más podrán ustedes ver todos los domingos, a partir de este domingo a las 6 de la tarde. La verdad que un fuerte aplauso para despedir a la niña, la verdad, mil mil gracias por haber venido. Gracias a ti también por habernos apoyado. Gracias a Alejandro por apoyar este evento. ¿Y qué les parece si vamos a ver lo que es un skate de los hororóscopos? ¿Lo tenemos listo por ahí? Vamos a ver un skate de los hororóscopos y regresamos. Bienvenidos una semana más. Los astros están con nosotros, otra vez. Ayer me reuní con ellos para que me fueran contando lo que nos ha parado esta semana. Y la verdad que se han portado muy mal, ¿eh? Tuvo un pequeño problema con cáncer, pero nada importante. Me ha roto 3 o 4 costillas. Y me ha dejado colgado en uno de los cuernos de Tauro. Un buen cabrón, por cierto. En el cual, con su maestresa, me ha dejado en el suelo y me ha amenazado con meterme al cuerno por... Ustedes ya saben dónde. Pero como he dicho, algo sin importancia. Y comenzamos con mis hororóscopos. Sí, comenzamos con el buen... Libra, no estás mal, pero tampoco estás bien. Estás un poco hipocondriaco. No pasará nada. La gripe esta del nabo está más floja que la gripe normal. Pero no hay que preocuparse. En el trabajo verás cambios, pero no te repercuten en nada. Van a cambiar de sección al mero pingón de tu planta. Pero vamos, que a ti ni te van a pelar. En el amor te estás pasando. No seas tan directo con tu chico o con tu chica. Él no tiene la culpa de que tú seas así, mi querido Libra. Scorpio. Bueno, bueno, bueno. ¿Por dónde empezamos? Ya sé, mira, lo vamos a hacer como te denotas. Salud, dinero y amor. Salud. Necesitas mejorar. Dinero. Progreso adecuadamente. Que no se despiste con las matemáticas. Y amor. Aquí como los palitos de paleta. Sigue buscando. Sagitario. Lo que tú necesitas es descansar y aislarte de todo. Olvídate de las cosas familiares. Séntrate en tu trabajo y si no lo tienes, pues pon empeño en la búsqueda. Serás recompensado. Capricornio. Te notas un poco cansado. Es normal con la vida que te traes. Necesitas un descanso y un poquito más. En el trabajo tendrás una semana espléndida. Tus jefes reconocerán tus actitudes y te dejarán mirar por encima del hombro. En el amor tendrás que ponerlo a tu lado. Si no, nos vemos en la próxima. Ante este tema y en la semana. Y nos vemos en la próxima. Acuario. Te quedas muy listo, ¿verdad? Pero cuidado con lo que haces esta semana. Piensas que todo tienes controlado, pero por lo mismo te puede llevar una sorpresa. Cuidado. La casa esa que quieres vender, nadie te la va a ocupar todavía. Y ¿sabes por qué? Porque estamos en crisis. Así que estás esperando y ponte las pilas, Macuario. En tu vida sentimental influyen mucho tus amigos y tu pareja. Obviamente. Pero pon algo de tu parte. No siempre vas a estar girando a tu alrededor. Pisces. Contigo los astros se han quedado más largos que anchos. Todo como un culo. ¿Qué te puedo decir? Pues no te puedo decir más. No sabes qué hacer con tu vida. Realiza un viaje y desconectate. Te vendrá bien. Y pues nada amigos. Cerramos esta edición y cada quien a su posada. Nos vemos la semana que viene. Si estos astros impresentables no me dejan tirado otra vez. Salud. Que la fuerza los acompañe. Que la fuerza los acompañe. Que los acompañe no sé quién. Que los acompañe. A mí qué me importa. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Elri Atalarga. La verdad que ustedes pueden estar opinando. Y desde nuestro Facebook. Si quieren seguirlos viendo. O si no. Tenemos más sketch. La verdad. Tenemos hasta ahí por ahí la peineta. La peineta mágica. La peineta mágica. Y qué les parece si hacemos un corte comercial. Y regresamos. Y no se va la neta sin más respuestas. Volvemos. Vamos a la neta. Hablemos claro. Y ya está. Hablemos claro. Regresamos. No, sin antes recordarles. No, es que me trabé por el. Por el. La sobre. Acabas de contarle. Te arrojamos tarde. Si no, antes recordarles. Que el Twitter. Que es arroba la neta. Y el Facebook. Arroba. No, el Facebook es la neta en TV. Para que se puedan ganar las camisetas. Que tenemos aquí. De Ingrid Beers. De hecho, la dinámica va a ser. La primer persona que postee. ¿Qué les parece? La primer. La primer persona que postee. La primer persona que postee en el Facebook. Le vamos a dar esta camiseta. La verdad. Y también tenemos estos pases. Diez pases para el Halloween Party. Que va a ser en un lugar ahí. ¿Me regalas uno? No, de hecho, no dice. Pero más que nada, esto es para apoyar a los que son. Es un evento de programación de las escuelas de medicina. La verdad. Hay que apoyarlos. Hay que estar ahí. Mil, mil gracias. Van a ser las próximas personas que nos van a atender. Así que trucha. Aquí tenemos diez pases. Bueno, van a ser cinco pases dobles. Entonces, a las primer personas también que posteen que se quieren ganar este, ahora sí que estos pases, ¿no? Y volviendo un poquito a la del tema. ¿A quién no le ha pasado esa historia de terror típica, no? Híjole. ¿Algo que tienen que contar? Pues. ¿Se quedan privados? Mira, hasta me dan escalofríos nada más de acordarme de aquel día que nos fuimos, de hecho, juntos. ¿Te acuerdas? Esta semana pasada. Ah, esta semana. Que estuvimos en un lugar ahí muy tenebroso. Que, por cierto, salí con una especie de taquicardia porque se escuchaban y se miraban algunas cosas extrañas, ¿no? Pero dicen que era proyecto. ¿Te imaginas? De mi imaginación. No sabía que estaban mis demás compañeros en un mismo cuarto, entonces, pues, sí me sacaron el susto. Fíjate que, de hecho, lo que hicimos nosotros fue, nos fuimos a una casa que está abandonada aquí en Ensenada, ahí por la avenida, por ahí, en una de las avenidas, ¿no? Lo que hicimos fue únicamente entrar con nuestra lámpara y con nuestra cámara y van a ver ustedes la próxima semana qué fue lo que sucedió. La verdad sí nos sorprendió, sí, sí, había gente que nos decía que sucedían cosas extrañas, que miraban bultos y que miraban sombras, no, la verdad, no vi nada de eso. Cuando vimos el material fue cuando nos sorprendimos y la verdad que esas sorpresas las vamos a tener la próxima semana que existe un poquito de ahora sí que tenebroso. Yo no quiero ver, yo no quiero ver. Ah, ya sé, de hecho, fue de los primeros que corrió, ¿eh? Sí, no, por lo menos que sucedió el carro. Y también dejen contarles, pues, las leyendas que se han surgido aquí en Ensenada. ¿Quién no recuerda también a la niña que se aparece en un columpio, se supone, en un parque aquí en Ensenada? Se supone, dicen, se supone. ¿Sí se aparece? Sí se aparece. Porque el público no sé que sí se aparece. Pero a ver, a ver, a ver, una historia que tengo tú por ahí. Se da la cara en Estrada y te doy un sombrerito. Así es, no. Bueno, pero de hecho, también, otra de las cosas que aquí no le ha pasado cuando estás acostado, no, que estás así, así, bueno, con la cabeza boca arriba, ¿no? Apagas la luz y típico, hagan, hagan esa prueba. Apaguen la luz, acuéstense en la cama y voltean en la esquina y verán qué van a ver ahí. Una especie de sensación, así como que alguien te está viendo. Alguien te está viendo y es una especie de energía, una vibra que, la verdad, ¡Uy! Sube el muerto, ¿eh? A mí no se me ha subido el muerto para nada de ti. ¿Qué fue eso? No, para ti tampoco, el muerto no era. Se te cae el muerto. Eso es un muerto, ¿no? Pero también, ¿qué les parece, este, de hecho, si quieren mandar su comentario sobre alguna historia de terror que tengan ustedes? Además, no vamos a hacer una cosa, la mejor historia de terror que veamos nosotros en nuestro Facebook va a ser el ganador para el viaje a Sikflak. ¿Qué les parece? Algo así, muy justo, ¿no? Sí, me parece justo. Algo cuidado, ¿verdad? Sí, la verdad, de acuerdo, este, y la vamos a leer aquí, el ganador, así que Es más, y que venga también a contarnos las cosas. Es más, vamos a hacer el compromiso de que esa historia vamos a dramatizarla y vamos a presentarla. Así es. Y obviamente vamos a ser el ganador para el próximo Sikflak. El próximo Sikflak, a finales de este mes, o a principios de noviembre, si más no recuerdo. También, un aplauso, una de más a nuestra amiga que ya llegó, nuestra, ahora sí que, bienvenida, a nuestra Lady del Palenque, que ya está, la verdad, ahí estábamos de esta torrista, y ¿qué les parece si vamos a ver este que hemos preparado? Se llama la peineta mágica. Regresamos. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Uuuh! Oh no, señora, su cabello es un desastre y no se acomoda en su lugar, pare de sufrir Llegó a la ciudad encenada las nuevas peinetas mágicas La nueva forma de crear peinados fáciles, increíbles y sobre todo sin verse naca como usted Solo encaje su cabello una y otra y otra vez, estire la banda elástica y ajuste para tener un peinado hermoso y tan cool como el que usted nunca ha podido hacerse Con las peinetas mágicas usted puede hacerse un peinado nunca antes visto llamado la fabulosa cola de caballo en tan solo unos segundos Usted se verá super, 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 super sexy con las nuevas peinetas mágicas Son ideales para cualquier ocasión, inclusivamente combinan con cualquier mueble de su hogar Se verá con estilo muy profesional y sobre todo muy sensual ¿Quieres ser una ama de casa sexy? Ser más atractiva para su marido y ser la envidia de todo el vecindario? Olvida los malos peinados, solo usa la peineta mágica que inclusive se ve hasta sexy lavando los trastes Chécate esto Manta, estas pinzas nacas que te pones pueden darte en la maa, incomodarte y hasta puedes sufrir de tortícolis, estrés y hasta hemorroides Pero con la peineta mágica no se diga más, puedes recargarte, acostarte, tirarte a donde quieras, siempre tendrás tu cabeza cómoda y de una manera muy segura Antes de ser la peineta mágica mi esposo y yo no podíamos tener hijos, ahora ya tuvimos el primero y salió embarazada en la frente Desde que mi esposo me encontró mi peineta mágica, soy más fértil Pero espere, 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 eso no es todo, incluso la peineta mágica puede ser una de sus mejores amigas Incluso, usted también puede leerle cuentos y hasta dormir con ella La peineta mágica está diseñada con piedras filosofales de la más alta calidad traída desde el país de las maravillas Llame ahora para obtener la colección completa de las peinetas mágicas en sus más de 900 padrísimos colores Entre los que se encuentran colindres, alfajor, azabache, puñuelo, flamboyán, roquefort, bochoclo, kriptonita, apio, limonchelo, cenote, lápiz lazuli blanco y azul Además, eso no es todo, si usted llama los próximos 5 segundos no se llevará a 900, sino la mitad Señora, no sea tonta, 450 peinetas por el precio de 900 Y además, gratis le obsequiaremos la biblia de la peineta mágica para que pare de sufrir y se vea más bella que el Baster Gordillo Esto se nos hace por promoción, aprovechala y llame ya Ya se, ¿no? ¿Qué les parece? ¡Era suave la verdad! ¡Hoy un abrazo para su compañera, Lesslie, mi hermano Carlos! Es muy bien, Lesslie Montero, que no está aquí con nosotros, le da un aplauso Muy bien Y esto es parte de lo que ustedes van a estar viendo, lo que es en la Veta Hablemos Claro Y luego los doblajes Ya se, ¿no? Los doblajes que mandamos a traer de Los Ángeles, padrísimo, la verdad Claro, bien importante también que esto y más cosas van a ustedes a estar viendo lo que es el transcurso del programa Lo curado de esto es que ustedes manden sus comentarios, que ustedes manden qué es lo que quieren ver Si quieren ver horóscopos, quieren ver notinetas, quieren ver lo que es los sketchs que estamos haciendo De hecho, ya estamos ahí platicando para que algunos actores de lo que es esta gran casa que es nuestra casa TVS Le va a dar un aplauso para TVS ¡Bravo TVS! Estamos ahí apoyando el talento y están apoyándonos también Un aplauso también para nuestra floor manager que está vuelta loca Y miren, la que está haciendo, la que está haciendo por allá, la verdad que Un aplauso también Pero, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta gran banda? Que tenemos aquí como invitada, lo que es Kid Noise, la verdad Tiene una gran banda, un fuerte aplauso Y nada menos que pobre de Kid, de Tijuana no Los dejamos con la banda, regresamos ahorita Kid Noise, en la neta, amigos TikTok, en la neta, amigos Ga'an organization comencemos ¡Bamá música! ¡Gracias con el video! ¡Gracias con la banda! Y ya está listo ¡Gracias con el mencionado! Me gustan para la banda Me gustan para la banda Me gustan para la banda